Estamos en la primera sesión de clasificación, los 15 más rápidos pasarán a la Q2 y los 5 restantes ocuparán los puestos 20. Weber es el más rápido. Weber está en primera posición. 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 Batón, es el más rápido Ha ganado tiempo en ese sector Piquet, ha marcado un tiempo mejor Batón está en primera posición Aprieta, estás perdiendo tiempo Vamos a olvidar esa vuelta Batón está en cabeza Ese sector no ha ido bien ¿Puedes hacerlo mejor? Rosberg, has ido más rápido que tú Batón está en cabeza De ese sector ha ido mal Batón está en cabeza Puedes mejorar tus tiempos Tomatom, lidera la carrera Marincón está en cabeza Voy a secar. Lori, ha sido más rápido que tú. Voy a secar. Buena vuelta. Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Batom, libera la carrera. Batom, libera la carrera. Tienes que apretar más en el detector. Cuatro. Buenas tardes. Esta vez ha sido más lento. Kovalainen, ha marcado un tiempo mejor. Kubica, se está acercando por detrás. Apártate para dejarlo pasar. Deja pasar al coche de atrás. Bato, está en cabeza. Reikonen, ha sido más rápido que tú. Weber, va detrás de ti en vuelta de clasificación. Dale vía libre. Tienes un coche más rápido detrás. Apártate para dejarlo pasar. Barriqueno, va detrás de ti en vuelta de clasificación. Deja que pase. Deja pasar al coche de atrás. Vettel, ha marcado un tiempo mejor. ¡Va detrás! ¡Va detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!